Buenas tardes, buenas tardes a todas las repúblicas dominicanas. Ciertamente, en este ha sido un gran reloj, porque el Gacito Martínez, Felipe Martínez, el Gacito, mantiene su acusación y en la tarde de hoy ya va a depositar a su abogado una querella ante la Fiscalía de Nahuatl. Dice el Gacito que él no va a acceder, aunque el fiscal de Nahuatl lo ha acusado a una cita por el lunes 15 de conciliación. Más de embargo, él dice que al perotero ambiódico por los martes hay que poner un stop, ya que ha cometido demasiados abusos y que él está vivo de casualidad por la multitud que intervino para que él no le disparara con la pistola. En la situación, él está muy decidido, su abogado, Ramón Sato Podero, dice que no, que ellos no van a conciliar, que no van a intransigir, porque el gato de Andiori Burgos es una persona que está puesto muy prepotente. Ellos son vecinos, Javier Quiro vive, el gato Martínez vive en la calle 13, más de embargo, Burgos Martínez vive en la calle 7, del mismo sector de San José de Díaz, naciendo en el mismo sector, practicaba en el mismo play. Más de embargo, la primera vez que dice Felipe Martínez, el Gacito, que ha tenido inconveniente con él. Dice que él está desarmado, que nunca ha usado armas. Más de embargo, el Andiori Burgos Martínez andaba con su pistola y que él es una persona que nunca ha tenido problemas aquí en Inagua con armas. Esa es la situación que se está viviendo aquí con relación a este problema. Entonces, Iluminada, el gatito no está por dejar eso así. No está por dejar eso así, está renuente. Yo conversé con él en la mañana de hoy, y él me dijo que él va a mantener su cariño y que no va a conciliar. Ahí está. Bueno, el gatito dice que está bueno de vainas de ambioris. Muchas gracias, Iluminada.